Ya estamos con más de ExpoTVs, encantados de la vida de estar disfrutando de Vallarta, de los ángulos de esta ciudad. Y estoy con un gran señor que me va a dar un paseo breve por el teatro, el nuevo teatro Vallarta. El señor Luis Viravet, ¿cómo está? Con muchísimo gusto, muy buenos días. Esta es tu casa. Gracias. Muchas gracias. El espectáculo, bienvenido a Teatro Vallarta. ¿Qué es la sorpresa de tener este teatro ya en esta ciudad? Estrenar teatro, tener esta oportunidad de disfrutar otro tipo de emociones culturales. Así es. Bueno, nuestro director, el productor general, el licenciado Manuel Díaz, soñó convertir este recinto en lo que un día fue un cine, convertirlo y hacerlo realidad en un teatro de la verdad. Wow, increíble. Entonces, están abriendo puertas. ¿Qué día iniciaron las labores? Inauguramos oficialmente el día 6 de marzo y las funciones de nuestro espectáculo de casa, que es Fandango, es de miércoles a domingos. Todos los días a las 20 horas, excepto domingos a las 18 horas. ¿Y cuál es el plan de opciones que va a brindar este teatro? Bueno, este teatro viene a abrir muchas opciones en la parte cultural. Traer obras culturales, obras musicales, obras infantiles, o sea, obras de todo género. ¿Y de verdad convertirse en el Teatro de Vallarta? Eso esperemos. Muy bien. ¿Qué le parece si ya nos adentramos un poco en este Teatro de Vallarta y nos da a conocer otro ángulo más? Muchísimo gusto adelante. Es tu caso. Pues nuestra primera parada dentro ya del Teatro Vallarta, aquí con Don Luis, es la Galería de Arte, que está en el segundo piso, justo entrando al lado izquierdo. Correcto. Tenemos esta área, que es como lo puedes observar, y todavía tenemos un segundo piso, tenemos más de 30, 35 obras, las cuales dirige Juan Carlos Atoscoi, que es nuestro director del proyecto de la Galería de Arte. Wow, excelente. Entonces, pueden también hacer un poco de tiempo si llegan temprano, pueden darse el tiempo de disfrutar estas obras de arte. También, ¿qué pasa con los horarios? Ahorita yo veo abierto, es mediodía, ¿qué pasa? Bueno, como la Galería está abierta al público, el horario va a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde, para que toda la gente que quiera disfrutar de la Galería, venga a ella. Excelente, y es como el primer encuentro que usted pudiera tener si no ha conocido este teatro, puede venir a disfrutar de la Galería y ya se va encariñando, porque vale la pena, porque sin duda alguna va a pasar grandes momentos aquí, con grandes obras. Así es, muchas gracias. Vamos a continuar con más, ¿no? Vamos a seguir en otra área. Vamos a bajar para ir a la siguiente parte de este Teatro Vallarta. Ahora, ¿dónde nos encontramos, Luis? Nos encontramos en la entrada principal, en el foyer. ¿Qué es este? Exactamente, donde puedes ver que enfrente de ti está... Ah, todo este correo, ¿es un término teatral? El foyer es la entrada principal del teatro. Excelente. Aquí tenemos la confitería, la cafetería, y a tu lado izquierdo y derecho tenemos dos bares de fácil acceso, para que la gente cuando sale del foro pueda llegar rápidamente a ellos. ¿Qué pasa con los baños? ¿Cómo están? Los baños son de primera calidad, te invito a que lo constates. Excelente, ¿no? Aquí ya le damos. Adelante. Vamos para los baños, para mostrárselos, porque yo ya los vi y están increíbles. Así que vamos con cámara a los baños, ahorita que están libres. Está increíble el espacio, bien administrado y pues hay bastantes cubículos, lavabos y de todo. Efectivamente tratamos de que sea un lugar que a la vista sea placentero y que cubre las necesidades del teatro. Sí, o sea, se ve limpio, se ve también estético y bien administrado, porque en realidad también de aquel lado tenemos más llaves para poder lavarse manos. Sí, excelente. Sí, cubre las necesidades perfectamente bien del recinto. Pues muy bien, da mucho gusto tener buenos lugares aquí en Vallarta. Vamos a conocer ahora sí que el centro de este teatro, el gran foro. Entonces, pues, ¿qué le parece si vamos para allá? Acompáñenos. Pues ya estamos en el gran foro de este teatro de Vallarta. Don Luis, platíqueme sobre la inversión, sobre las instalaciones y lo que las personas van a encontrar en este gran lugar. Sí, lo que te puedo decir es que el grupo de inversionistas no escatimó esfuerzo alguno para que el teatro contara con lo mejor, tanto en iluminación, sonido, escenario, butacas. El aforo es para 918 personas y tenemos un escenario que cumple todos los requisitos internacionales en medidas. O sea, aquí se puede presentar cualquier tipo de obra. Excelente y desde cualquier punto se ve que tienen buena vista. Sí, efectivamente, desde lo más retirado que puedes percibir, la episodica que tienes del escenario es totalmente perfecta. Claro, ya depende también la distancia y obviamente vas disfrutando diferente. Así es. Veo al ingeniero ya preparándose para la noche. ¿Aquí los tiene su primera presentación? Sí, hoy hay dos presentaciones, una a la cita de la noche y una a las 9 y media. Vienen los Musca Brothers. Es una presentación de Producciones Enrique Go. Ah, muy bien. Y están aquí afinando todos los detalles. A ver, vamos a ponernos para que se ve muy bien. Pues vámonos sentando aquí, mire, para apreciar toda esta gran inversión que es algo nuevo, es una gran novedad en Puerto Vallarta. Excelente. Ya estamos por cerrar esta cápsula. ¿Algo que quiera decirle a las personas de Vallarta y a la gente que nos ve en otros estados? Pues simplemente agradecerle su presencia e invitarlos a que nos visiten en cualquiera de las obras que el teatro presenta y sobre todo a nuestro espectáculo de casa que se llama Pandanco. Excelente. Y sobre todo que ya al venir a Vallarta, las personas que vienen a vacacionar o que puedan venir en los puentes próximos o en las vacaciones, pues ya no representa solo ir al malecón, cenar muy bien, caminar, estar con la familia, sino que también pueden disfrutar de obras de teatro cerca de la playa. Sí, efectivamente. Puedes venir ya cenado, es un obra de teatro o vienes a ver el obra de teatro y después pasas a cenar. Excelente. Me encantó ver que estaban sobre el malecón, bueno, promocionando los actores de Fandango. Es increíble cómo el foro El Malecón también va a servir sin duda para engalanar todo lo que esté pasando aquí en este teatro. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por estarnos viendo en Expo TV. Continuamos con más del programa. Expo TV.